Yo entiendo que es una reacción normal de un familiar que una pariente se le muere, fallece, donde no quiera que fallezca. Los familiares quieren saber si hubo una negligencia, eso es normal, eso está en su total derecho. ¿Cómo estuvo en el derecho de nosotros? Primero, por escrito, decirle todos los riesgos que corría y hacerle firmar un documento. Estamos en ese proceso de investigación. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? No te sé decir, la cirugía transcurrió con toda la normalidad. Una cirugía de una hora y quince, hora y veinte minutos, una liposucción, una paciente sana. No hubo ninguna intercorrencia durante la cirugía. Después de la cirugía, ella presentó problemas respiratorios que llevaron a un paro cardíaco. Se trató de reanimarla sin, lamentablemente, ningún éxito. ¿Se puede decir que eso fue como consecuencia de la cirugía, entonces, este enriquecimiento? No, absolutamente no se puede decir que fue como consecuencia de la cirugía. Porque, por ejemplo, tú estás parada ahí, a ti te puede dar algo y no es como consecuencia de que tú tenías el micrófono agarrado. O sea, son eventos que pasan, que no necesariamente tienen que estar enlazados a ningún evento específico. Pero a ella se le hicieron todas las analíticas. ¿Cuánto tiempo tenía en el país que se le hicieron todas las analíticas? Ella estaba en el país desde el lunes. Se le hicieron todos sus exámenes el martes y la cirugía fue el jueves. Se le hizo todas las analíticas. Nuestro protocolo preoperatorio es sumamente estricto. Inmediatamente ella combina la cirugía. Pues a ella se le entrega todos los protocolos que necesita, tanto de exámenes como de lo que se va a someter. Luego de todo eso, antes de entrar a cirugía, se reúne con el anestesiólogo, hace su consulta preanestésica, se le explica todo. Y luego que va a entrar a cirugía, la licenciada enfermera de cirugía examina que todos los documentos estén debidamente en orden y que no haya ningún problema. Sé que cuando en nuestra clínica, en nuestro centro, cuando un paciente está en la mesa de cirugía, es porque tiene todo sin ningún problema para estar en esa mesa de cirugía. ¿Tú sabes que en la calle siempre dicen que ahí se mueren muchas mujeres? ¿Qué es lo que pasa? Explícame tú. Que en la calle siempre dicen muchas cosas sin base, porque en 10 años que cumple en abril precisamente ese centro Plástica Contreras de fundado, es la primera vez que pasa eso. La primera paciente que muere en ese centro en 10 años de fundado que tiene el centro. En la calle se dicen muchas cosas. ¿Y las otras muertes? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles otras muertes? ¿Usted está involucrado en mala práctica? ¿Es rumores o es por algo en particular contra ustedes? ¿O es verdad? Yo no creo que sea algo particular contra uno. Uno es un blanco de demandas. O sea, tú te operas conmigo, tú me quieres sacar un dinero, tú buscas un abogado, me ponen una demanda. Y ahí está Edgar Contreras en todos los medios de prensa. Y los medios de prensa solamente destacan que le pusieron la demanda. No destacan qué pasó después con esa demanda. ¿Tú dices que hay chantaje en esto? Hay mucho chantaje, hay mucho soborno. Precisamente nosotros vamos a dar una rueda de prensa donde vamos a enseñar absolutamente todos los documentos que demuestran caso por caso en lo que a nosotros nos hemos visto envueltos. Demuestran la inocencia y que en ningún momento en nuestras manos ha habido una culpabilidad de lo que es una mala práctica. Ni en casos de complicaciones donde pacientes hayan fallecido, ni en casos de pacientes que nos han acusado de que ha quedado algo mal en su cirugía. ¿El caso de esta joven? ¿Fuiste tú mismo que la operaste o fue otro cirujano? Yo fui su cirujano. Yo fui su cirujano. Pero la familia se quejó, Edgar, de que no, de que no había sido usted el cirujano, que había otra persona ahí. Bueno, si la... Incluso al parecer usted ni siquiera estaba en la clínica. Bueno, pero es lo que te digo. Son las fábulas. Son las cosas que se inventan. Porque, señor, si tú quieres demostrar una verdad, no te sostengas en mentiras. Yo estaba en la clínica, estaba en la sala de cirugía, le realicé el procedimiento, le pregunté una vez concluido el procedimiento cómo te sientes y la respuesta de ella fue me siento bien. ¿Cuántas horas después produjo la muerte? ¿A qué tiempo pasó entre la cirugía y la muerte? ¿Entre la cirugía y la muerte? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Entre la cirugía y la muerte? Bueno, la muerte decretada. Porque se tuvo la paciente más o menos en una hora tratando de reanimarla y no se consiguió. Eso pasó hora y quince, hora y veinte después de la cirugía. ¿Cuántas cirugías ustedes llevan a la fecha de dinero que hay este año? ¿Y cuántas complicaciones? Mira, hay que ver a qué tú le llamas complicaciones. Bueno, fallecimientos. Ninguno, pero te estoy diciendo que en diez años, es más, yo te voy a dar otro dato. Yo en diciembre, en diciembre, cumplo veinte años de ejercicio profesional como cirujano plástico. Y es la primera paciente que fallece en una sala de cirugía en veinte años de ejercicio. Ese es el dato. Si tú tienes algún otro dato, yo te reto a que tú lo busques. Y si me lo muestras, yo vengo a las autoridades y me pongo a la disposición. ¿Cuántas cirugías te llevan a tu recuerda que tú hayas hecho? En estos veinte años, por encima de las veinte mil cirugías. ¿Y la única muerte? Esta es la primera persona que fallece en una sala de cirugía. Yo me he visto asociado a tres otros casos, que fue en el año 1998, la puertorriqueña Dermaliz Rivera, que murió en Puerto Rico, luego de en Puerto Rico realizarle unos procedimientos y muere a causa de una septicemia. ¿Y por qué se le pega a usted ese caso? Bueno, como se me está pegando este caso a mí, que ni siquiera se tiene el reporte de patología y ya yo estoy aquí en la fiscalía. O sea, no hay ni siquiera una querella formal de los parientes. No hay un reporte de patología y ya mi clínica está cerrada. Ya yo estoy en la fiscalía. Todos saben y tú misma dijiste, o no sé quién fue que dijo hace unos momentos, que fue un exceso de anestesia. ¿Y dónde está el anestesiólogo? O sea, es que todo lo que pasa en este país es Edgar Contreras en cuanto a medicina y no es así. ¿Usted es muy famoso o hay muchas cosas en contra de usted? Porque la mayoría de los casos que reposan en la fiscalía, según las autoridades, son contra suyas. Eso es falso. Y yo te reto a que tú vayas a la fiscalía y lo demuestres. Pero en la fiscalía pueden haber mil. Ahora, ¿cuánto han pasado por la mano de un juez? Y cuáles de esos casos han encontrado a Edgar Contreras culpable. Y yo te lo puedo decir el número. Yo he estado en siete casos. Tres... No, siete casos no, perdón. Seis casos. Tres casos vinculados a fallecimiento y tres casos vinculados a que se me abrió una herida, a que tuve una infección, a que tuve un hematoma, a esto otro. Y en esos seis casos yo he salido absuelto. Y en una rueda de prensa yo les voy a presentar a ustedes todos esos documentos. Ahora, una querella, tú me la puedes venir a poner ahora a mí, de que yo te golpeé. Pero está en ver si realmente yo te golpeé o no. ¿No van a apelar a la fiscalía por la actuación del Ministerio Público el día en que fueron a acercar su clínica? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Ah, perdón, que eso está muy serio. Mira, yo no me quejo de la actuación del Ministerio Público. Yo entiendo que el Ministerio Público ha obrado por una presión de los medios de comunicación. ¿No le echan la culpa? No, 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 yo no le estoy echando culpa. Yo entiendo que ustedes han obrado correctamente. O sea, es una obra tras otra. O sea, un familiar viene de ustedes quejándose de que un pariente ha muerto en situaciones no esclarecidas. Ustedes tienen que hacer el medio de opinión pública. Ese medio de opinión pública tiene que presionar a las autoridades a que hagan una investigación. ¿Pero qué por qué ellos hicieron exactamente ese día? Me dicen que sacaron a los pacientes incluso... Bueno, óyeme, óyeme, ellos cerraron la clínica mediante una orden de un juez. Yo, el hecho de que ellos han cerrado la clínica, yo no me preocupo ni me mortifico por eso. Ahora, los motivos que argumentó Jenny Berenice, la magistrada titular, sí, porque fueron motivos falsos. Ella primero se motivó en que allá han habido varios fallecimientos. Y eso es falso. Fue el primero en 10 años. Motivó en que había una investigación hecha por la Policía Nacional. Y no había investigación hecha por la Policía Nacional. Y ustedes son testigos porque yo creo que ustedes estuvieron en el departamento de homicidio de la Policía Nacional buscándome y no me encontraron. O sea, no hubo una investigación por la Policía Nacional. Y por lo otro, yo te diré, pero tengo que ir en orden porque si tú quieres escuchar una verdad, tú tienes que escuchar la otra. Tienes que escuchar el cuento completo para tú poder sacar tus conclusiones. Y la tercera motivación fue que era para que no se contamine la escena del crimen. Donde, número uno, no hay escena de crimen porque fue una paciente muerta en una clínica, en una sala de cirugía, donde todo el mundo sabe que ahí fallecen personas. Y ellos no han ido a hacer ninguna investigación. O sea, que la cierren está bien, pero que no se amparen en mentiras para querer hacer valer una verdad. Es decir, la fiscalía no ha vuelto a la clínica luego que se le puso el tiempo. Mira, la fiscalía, el letrero que puso se cayó al día siguiente. Incluso hubo un medio de prensa que dijo, la clínica está cerrada, pero el letrero está en el piso. Nosotros al otro día le mandamos una comunicación a la titular diciéndole, el letrero que ustedes pusieron está en el piso. Nosotros no le vamos a poner la mano ni para levantarlo ni para tumbarlo. Pero vengan y pónganlo donde ustedes entiendan que lo deben poner, porque nosotros estamos a la disposición de la justicia. Ahora, cuando ellos se aparecieron allá, que es lo que tú necesitas y quieres saber, entraron personas enviadas por la fiscalía con armas largas, apuntaron a los pacientes en el pecho, aquí. Y tenemos los testigos y tenemos los videos firmados por las cámaras de seguridad de la clínica. Y le dijeron, salgan, salgan. Y no hubo manera de que ellos protestaran, le dijeron, salgan. Que esto no va a estar abierto hasta dentro de dos meses, con esas mismas palabras. Hubo un paciente de eso, y lo tengo aquí, y yo le puedo enseñar. A ver si está aquí. Esta paciente a medianoche me llama, me dice que tiene palpitaciones, que tiene mareos, que se siente la presión baja. Son síntomas de que está sangrando o de que le hace falta sangre. Yo le tuve que decir a esa paciente, vuelve a la clínica. Es una paciente canadiense, que incluso la embajada americana intervino en todo ese proceso. Le tuve que decir a la paciente, vuelve a la clínica. Pero me topo con que en la clínica yo estoy de manos cruzadas, porque está todo cerrado. Esa paciente llegó a las 12 de la noche y tuvimos que esperar a las 8 de la mañana, para uno poderle pedir una sangre, para saber cuál era su tipificación, porque el Ministerio Público nos impidió todo eso.